Esta noche ven, ven mi amor Y me duele recordarte Esta noche para ustedes Esta noche para todos los enamorados Cumbia Nova Venga ese sabor esta noche, dice Ahí Bailamos, dice Escucha que el sabor dice Esta noche Toda la organización Chamacos de la cumbia Ah pero que es amor esta noche, voy a la matricer Esta noche para todos los enamorados Publica y bendita records Esta noche es famosísimo Cumbia Nova Amor y todo el corazón Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importe Señala No fue traición, nada te preocupó De lo contrario yo a ti siempre te escucho Escucha que el sabor dice Eres mala, mala, habla conmigo Soy mala y nada de lo que te diste Eres mala, mala, habla conmigo Aún así yo te quiero amor Vamos a bailar, vamos a bailar, mi amor Esta noche Conmigo Escúchala, dice Yo que te di Yo que te di amor Yo que te di amor y todo el corazón Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importe Toda la gente de Ciudad de Puebla Nada te preocupó De lo contrario yo a ti siempre te daba la razón Porque eres mala, mala Bailamos, dice Porque eres mala, mala, habla conmigo Aún así te lo presento Sonido Chester Aún extraño tu mirar Me está doliendo recordar Toda la organización Chamacos de la cumbia Toda la gente de Puebla Guerrero Toda la gente de Ciudad de México Y la gente de Ciudad de México Aunque sea un poquito Escúchala, dice Escúchala, dice Esto no es de la gente Allí en Brooklyn Para El Famosíjimo 912 Para Pumpli Brandita Records Esta noche con sonido Chester Amor y todo el corazón Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importe Escúchala, dice Nada te preocupó De lo contrario yo a ti siempre te daba la razón Eres mala, mala, habla conmigo Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importe Esta noche Eres mala, mala, habla conmigo Aún así yo te quiero amor Esta noche se llama Ven, ven, mi amor Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar Se llama Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Esta noche con bien no va Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar Ah, pero que el sabor es Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quiereme Aunque sea un poquito Esta noche Pero de verdad Pero de verdad Bailamos, dice Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar Bailamos, dice Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Esta noche Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar El VIP Ven, ven, ven Ven, ven Me está doliendo recordar Ya nos vemos en mayo Quiereme Esta noche la gente del VIP Un poquito Ya nos vemos en mayo Escucha que se abandecen Es el famoso 1B12 Toda la gente De Pumplebrindita Records Ahí en Brookings Escucha que el sabor dice Ciudad de Puebla Vamos a poner el sello Vamos a poner el sello Esta noche, dice Esta noche se llama Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar Dice Ven, ven, ven Me está doliendo recordar Ven, ven, ven Aún extraño tu mirar Ven, ven, ven Toda la organización Desde el apocalipsis Toda la gente De Toluquita De la Bella Aunque sea un poquito Pero de verdad Escucha que sabotece Estón el jenise Cumbia no va Estón el jenise Ay, güey, ¿quién llegó? Estón el jenise El famoso nazi La máxima potencia Y su amorcito Desde Toluquita La Bella Organización que sigue Haciendo historia Niños Galaxy Estón el jenise Estón el jenise Estón el jenise Desde hoy Y para siempre Chocote Vamos a ver Ahora Dice con el número uno de Wisconsin Nada de lo que Aunque les duela Toda la pinta con que Sonido Sonido Si así Lo contrario Y mi compañero Y mi compañero Es el lice Papá Por si siente La princesa Paloma Organización sanitaria Junto Luca Anda conmigo Malditos dedos Dex Asociación Enquieta Muñequitas Vélez Niños Galaxy Un ex Pokémon Es diciendo Chúteros Mix Aquí y donde quiera El famoso nazi El famoso Blaise Ponches Babies Yante Niña Traño Mi canalito Es un pérdice Siempre confía Me está doliendo Recordar Quieres Están Te enseñan Un poquito Pero de verdad Escucha que es amor Están Chérice Ven 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 Aún no extraño Tu mirar Ven Ven Aún no extraño Recordar Están Me está doliendo Disco Don Cato Ven Ven Aún no extraño Tu mirar Para Ven Aún no extraño Tu mirar Recordar Aquí en Brogui El famoso 92 Quiero recordar Quieres Aunque sea un poquito Pero de verdad Están Esta noche Organización Sonicera Niñas S7 S CM Siempre Haciendo Historia Don Luca Puebla El famoso Naci Somorcito Para todos mis carmenes Para el baby Y su esposa Martita El famoso Yo que te di Amor Y todo el corazón Fuiste muy mala Y nada De lo que te di Te importó Lo tuyo fue traición Nada te preocupó De lo contrario Yo a ti siempre te daba la razón Porque eres mala 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 conmigo Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Porque eres mala 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 conmigo Aún así yo te quiero amor Escucha la señal Ven, ven, ven Venga con sabor O presumo por tener A la flor más hermosa Y por tener A la banda más famosa Malditos niños Galaxy Reyes del no, 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 no Aún extraño conmigo Pero si presumo Por tener a la chamba Ven, ven A la chava Más hermosa Mi presencita Panamá Que la amo Samoria Hola La banda más reconocida En Toluquita la Bella Esta noche Bailamos Para el Baby Xander Nazi Perry Y 10.30 Partita Monchis Y Bigol Esta noche ¿Quién es Chicheter Madrazo? Vámonos Esta noche Para todos ustedes Toda la gente Que ya Nos están acompañando Toda la gente Dijo Toda la gente T climate